Con el objetivo de adquirir herramientas teóricas y prácticas para identificar situaciones de violencia, la ONU Regional Quibdó realizó un taller de autoprotección y autocuidado con la participación de mujeres de Quibdó, Medio Atrato y Litoral de San Juan. El taller está también en el marco de las conmemoraciones del día del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y se enmarca en una estrategia también de trabajo con las mujeres, en particular con la lideresa del departamento, y mira realmente a fortalecer la capacidad de autocuidado y de autoprotección de las mujeres chocoanas en un contexto muy difícil de violencia y de abusos y de riesgo a la seguridad de las mujeres. Y que vulnera, digamos, los derechos de ellas. ¿Por qué puede ser importante que cada una de esas lideresas reciban capacitaciones o talleres como estos? Uno, porque las lideresas son de ejemplo en las comunidades y en las colectividades de las mujeres. Entonces, se pueden transmitir también saberes, fomentar cambios culturales en las comunidades, tanto hacia las demás comunidades de mujeres, cuanto a las comunidades, digamos, también de hombres, de ciudadanos, el enfoque tiene que ser de género. Pero digamos que ellas tienen que representar a un grupo fuerte, unido, capacitados, que transmita realmente como nuevo enfoque cultural de protección realmente de los derechos de las mujeres. Hoy hemos recibido la invitación por parte del Sistema de Naciones Unidas, de la Misión de Verificación y de la MAP-OEA, para acompañar un proceso con mujeres lideresas y trabajar sobre la estrategia de protección y autoprotección para mujeres que ejercen liderazgos en el Chocó. Sandra Luna, representante de la Ruta Pacífica con las Mujeres, nos cuenta de los temas tratados en el taller, para que cada mujer lideresa, asistente, pueda ponerlo en práctica en su territorio, además de la importancia de este tipo de espacios en la sociedad. Mira, pues nosotros hacemos un ejercicio muy vinculado a las prácticas, digamos, a la noción de protección para las mujeres, que es distinta a lo que puede entender un hombre por protección, pero también para reconocer cuáles son las condiciones que vivimos las mujeres que nos hacen más vulnerables ante situaciones y cómo podemos también aprender y como colectivo, como fuerza de mujeres, a protegernos y a seguir realizando liderazgos más seguros y más conscientes también que permitan avanzar a las mujeres. Las mujeres tenemos que ser conscientes de lo que significa ser el liderazgo, tenemos que ser conscientes de que el liderazgo tiene una serie de riesgos, pero que los podemos aprender a minimizar, no es que haya riesgo cero, porque nunca lo va a haber, pero sí aprender a desarrollar capacidades que nos permitan enfrentar y disminuir esos riesgos y hacer también un liderazgo más colectivo, más participativo, que permita, por un lado, lograr las agendas de las mujeres en el Chocó, que más mujeres participen, que las propuestas de ellas queden incluidas en los planes de desarrollo, pero también asegurar que hagan un liderazgo que no les cueste la vida, que no les cueste las relaciones afectivas y que les permita seguir avanzando como mujeres chocuanas. Elizabeth, lideresa del San Juan, da a conocer por qué asiste a esta actividad convocada por la Misión de Verificación de Naciones Unidas con el apoyo de la MAP y la OEA. Teniendo en cuenta el alto estado de riesgo y vulnerabilidad que tenemos en los derechos, estamos aquí, en este espacio, aprendiendo más sobre autocuidado y autoprotección que debemos tener las mujeres en los diferentes escenarios, donde ejercemos nuestras labores como liderazas en los diferentes procesos que tenemos en los territorios. Bueno, es muy importante porque la verdad que nosotros, teniendo en cuenta y conociendo el alto riesgo que vimos, nosotros mismos podemos ayudar a que nuestro trabajo sea más respetado, a que nuestro trabajo lo podamos hacer de una manera más segura y así mismo ayudar a cuidarnos y ayudar a cuidar a las personas que trabajan en nuestro entorno. Edisabe y Yorladi Siménez, líderes de género del partido FARC, coinciden en algo y es en la importancia de recibir estas capacitaciones para replicarlas en otras mujeres emprendedoras de sus territorios que puedan verse vulnerables. Nosotros que trabajamos en diferentes programas, diferentes estrategias y diferentes proyectos y procesos en diferentes comunidades dentro del territorio, es una herramienta más para ayudar a que el trabajo que hacemos diario sea tenido más en cuenta y lo podamos hacer de una manera más segura en nuestros territorios. Después de obtener todos estos conocimientos, pienso replicarlo con todas mis compañeras en la comunidad rural y también aquí en la ciudad de Quibdó, para que todas sepan cómo es el autocuidado y autoprotección. Este tipo de actividades para las mujeres continuarán en el departamento con el apoyo de la ONU regional en Quibdó se extiende una invitación para este 6 de marzo en un cineforo por el Día de la Mujer. La jefe oficina de la ONU también agradeció la participación de más de 60 mujeres que asistieron a la convocatoria. Jorvis Rauseo, CNC Noticias.